La película por la que vamos a clausura noticialmente la semana ¿Creéis que le va a gustar a Fidel, el comandante? Bueno, yo creo que nos va a gustar a nosotros y a los que estamos aquí que son bastante escandalosos Así que esperemos que el grito que van a dar aquí lo escuche Fidel allá Zombies, Cuba... Compañero Fidel aún no lo ha visto, pero está en ello Está en ello, ¿no? Bueno, ¿qué queréis decir a los asistentes aquí a la semana? ¿A vuestra película saque clausura? Pues nada, que la disfruten, que se diviertan mucho, que es muy divertida Y que muchas gracias por dejarnos estar aquí, ya está ¡Pasa al micro! Y nada, que la disfruten, que la diviertan, que la tuiteen Y nada, que disfruten con el tacue y el teco John No van a invitar a nadie, les despedimos con un fuerte aplauso Es más que lo he tirado Bueno, en estas circunstancias solo puedo decir una cosa Ahora, en el baño continuos a las cariñas Hasta la victoria siempre, pecador Bueno, ahora en baño, Juan de los Muertos y Custer Aguad Es que recasco venetan, eta dator en ulterarte Muchísimas gracias Un fuerte aplauso para todos Gracias, presidente Muchas gracias ¡Gracias!